Yo estoy de acuerdo, creemos que es correcto que venga, que venga un tercero, ojalá con la mayor neutralidad y converse con los diferentes actores. Estamos conectados ahora con la congresista Flor Pablo, congresista de Integridad y Desarrollo. Muy buenos días, congresista, gracias por atendernos. Buenos días, Nicolás. Desde el despacho, desde la bancada, mire, ahora justo voy a ver con las mujeres parlamentarias qué acciones también podemos hacer para atender esta situación de peligro, de riesgo que nos encontramos las mujeres y este caso concreto, Nicolás de Gabriela. Por supuesto, y lo que nos toca desde acá es hacer una invocación a todas las personas que tengan información sobre lo que ocurrió en Surco, sobre si había personas que la acompañaban o que la seguían, quiénes estaban con ella cuando salió, pero sobre todo personas que tengan información del momento en que fue encontrada, cómo así llegó hasta María del Triunfo, en qué vehículo estuvo, siempre hay testigos. Ahora tenemos que en otros casos es contraproducente el uso de las redes sociales, pero en este caso puede ser absolutamente positivo. Cualquier información en este momento es valiosa. Pero vamos ahora, Flor, a conversar de lo que está pasando. El gobierno solicitó a la Organización de Estados Americanos la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, lo que supone, entre otras cosas, la posibilidad de que un gobierno, ante la, digamos, percepción de que hay una amenaza a la democracia en su país, puede solicitar la intervención de la Organización de Estados Americanos. Esta solicitud del gobierno peruano ha sido admitida por unanimidad por los miembros del Consejo de la OEA y se debe, entiendo que ya está en proceso de conformación de una comisión que va a venir a ver qué está pasando en el Perú y a conversar con todos los actores de nuestra crisis política. ¿Cuál es la opinión que tú tienes, Flor? Nicolás, yo creo que necesitamos un tercero en este caso. Esta es la sensación de estar en un pantano, de estar tirando la cuerda, y acá no hay una verdad, ¿no? No es el Ejecutivo señalando el golpe o el Congreso señalando también toda la... Hay que decirlo, hay una mayoría que desde el primer día gritó fraude, desde el primer día ha querido también sacar al presidente, eso no le exime su responsabilidad con el tema de las investigaciones. Es decir, estamos en medio de una situación muy, muy polarizada. Yo estoy de acuerdo, creemos que es correcto que venga, que venga un tercero. Ojalá con la mayor neutralidad y converse con los diferentes actores, los diferentes poderes, la sociedad civil, los medios de comunicación. Si bien no es vinculante lo que vayan a dar como resultado, pero creo que el escucharnos nos va a permitir poder... Poder... Nos va a permitir poder realmente tener una posición de parte de otro, que creo que eso es lo que necesitamos en este momento. Ahora, el tema es el siguiente. Yo creo que el día de ayer tuve una entrevista con el Ministro de Justicia, Félix Chero, y yo creo que nadie ha expresado con más claridad la postura del gobierno. Es decir, lo que él dice es, primero, esto a lo que tú acabas de hacer alusión. Es decir, hay un sector que es mayoritario en el Congreso, pero que no tiene la suficiente mayoría de los 87 votos para vacar al presidente, pero que ha estado, desde el día que Pedro Castillo puso el pie en Palacio de Gobierno, en una campaña por la vacancia, por interpelaciones, por censura. Eso es verdad, ¿no es cierto? Pero también es verdad que hay cargos muy serios contra el presidente. Entonces, lo que decía Félix Chero ayer, expresando, entiendo, la posición del gobierno, es que lo que hay que hacer en esta circunstancia es lo mismo que se ha hecho con respecto a los gobiernos anteriores. Es decir, esperar a que el presidente Castillo termine su mandato para recién entonces proceder a la segunda parte, es decir, para la apertura de la investigación preparatoria y eventualmente incluso para acusarlo. Esa es la posición del gobierno. ¿Qué es lo que tú piensas sobre esto? Es aceptable... Es una posición absolutamente cómoda, ¿no? Imagínate, vamos a soportar cinco años de copamiento, de uso del poder, de direccionamiento de obras, de aprovechamiento del recurso del Estado. Yo creo que no hay evidencias contundentes. Mira, yo soy Nicolás del grupo, que recordarás tú incluso al inicio que hicimos esa mesa directiva con el oficialismo para colaborar en la gobernabilidad en vista de la polarización. Pero pasado un año no podemos ser ciegos, pues que efectivamente hay una situación de... Y las investigaciones lo dicen de indicios de corrupción, de pruebas, ¿no? 20 mil dólares en palacio, ese fue lo que creo que hay que recordarlo siempre. Prófugos del círculo más cercano, los amigos íntimos del presidente. Acá hay una responsabilidad. Pero claro, nuestra Constitución no nos blinda, pues, contra la corrupción. No, el 117 nosotros, con Susel Paredes, con el mismo Esmálaga, Los Tejos, donde está el Partido Moral, hemos presentado hace rato una modificación del 117 para incluir los temas de corrupción. No se vio en la Comisión de Constitución. Si se hubiese visto desde el año pasado, en abril, que volvimos a presentar esta situación, estuviéramos pues desde la Constitución blindados. Pero ¿por qué no se ve? Porque efectivamente, el poner la corrupción, no solamente, pues, hasta gobiernos, para en general, hay mucho rabo de paja, ¿no? No quieren poner estos temas y ahora no pueden, pues, también hay que respetar la Constitución. El tema de la acusación fiscal no está establecido, iniciar una acusación en funciones al presidente por estos temas. Pero tenemos, nos gusta o no, el recurso de la vacancia. Y yo, por lo menos, mira, que todo este tipo ha sido muy crítica, igual creo que hay que modificar, mejorar esa figura, pero ante hechos, ante hechos que nos... Ese es para mí lo valioso del trabajo de la fiscalía y también hay que evitar descalificar y politizar la justicia. Hay un trabajo acá creo de la institución, la fiscalía, el Ministerio Público, la policía, ¿no? Y creo que aquí hay una responsabilidad grave del gobierno. Pero como estamos en un tironeo, ¿no? Ahí, de fuerzas distintas y de polarizaciones y tratando de buscar, a ver una mirada objetiva, yo creo que está muy bien que vengan, ¿no? Que se haya activado en el marco de la Carta Democrática, que venga una comisión de alto nivel con representación de los estados y nos pueda dar una opinión y creo que eso también va a permitirnos poder tomar mejores decisiones y usar los mecanismos que están en la Constitución, pero no podemos ser, pues, libres y arbitrarios en interpretarla como están queriendo en este momento una... la derecha más dura en el Congreso. Claro, o sea, digamos, lo que está claro es que no puedes hacer legislación con nombre propio ni producir modificaciones motivadas solo por las circunstancias, tienes que tener la visión de que hay que actuar en perspectiva, ¿no? Es cierto que las decisiones que tomas van a regir nuestras vidas por largo plazo, pero hay un hecho sobre el que me llamó la atención una persona que me llamó el otro día para... no era exactamente defender la posición del gobierno, pero sí llamándome la atención sobre algo que yo sinceramente no había pensado. Me dijo, ¿tú no te has dado cuenta que el profesor Castillo está en la primera fase de la investigación que por el artículo 117 no puede avanzar hacia la segunda fase que es la investigación preparatoria, pero... y eso todavía va a requerir un tiempo antes de que sea acusado y me dice, ¿tú no te has dado cuenta de que Keiko Fujimori está acusada? Es decir, que Keiko Fujimori tiene abierto un proceso y hay un juicio en este momento en el sistema de justicia, es decir, ¿qué hubiera pasado si Keiko Fujimori fuera presidenta? Me decía esta persona, habríamos tenido que vacarla porque no es, no hubiera sido una presidenta investigada, sería una presidenta acusada de ser la líder de una organización criminal y de lavado de activos y no sé cuántos y otros delitos más, ¿no? Entonces, es terrible la situación en la que estamos, Flor. Sí, es terrible, pero creo que también, mira, a toda esta situación contribuye el propio presidente, ¿no? Con su silencio, yo creo que no debe no temer, ¿no? Su silencio ante la justicia, mira, si yo soy inocente, Nicolás, demuestro que lo que están haciendo es una patraña y si hay corrupción en mi entorno cercano retiro y soy firme, no ha habido autocrítica, no hay retiro, lo que más bien es hay una protección ahí a su círculo y lamentablemente, pues, es un gobierno con intentos fallidos, ¿cuántas veces mira los cambios de ministros, la incapacidad para poner también gente correcta, con conocimiento? Acá no se cuestiona que sean de su partido o que sean de tal o cual visión ideológica porque al final ha ganado un partido y tiene el derecho por supuesto de poner a quienes consideren, el tema es para qué los pone si tienen el perfil en un escenario de pandemia y tanto la cantidad de ministros que desfilan, muchos de ellos en realidad por cuotas y también yo acá de verdad hay una responsabilidad del gobierno pero, ojo, o sea, así como la fiscalía investiga al gobierno al entorno cercano del presidente al pueblo presidente que haga lo mismo con los congresistas que están involucrados también en esas repartijas ya hay una investigación sobre el caso de los niños pero tienen que mirar a todas las bancadas creo que eso también va a permitir ser firmes en la lucha contra la corrupción no podemos mirar la corrupción diciendo bueno, si antes robaron ahora también o ahora es el ejecutivo y salvar al legislativo creo que estamos en una situación donde está polarizado y donde la corrupción y la forma del aprovechamiento de los cargos los direccionamientos es una práctica lamentablemente en el ejecutivo pero ahí hay una complicidad con algunos congresistas que también se deben investigar yo espero que la fiscalía siga haciendo su trabajo a ese nivel también y por supuesto que venga esta comisión y que nos dé luces estamos en un momento de verdad donde creo que hay que dialogar siempre hay que dialogar hay que escuchar y en este momento ya que no podemos hablar porque estamos cada uno en una esquina que venga un tercero a facilitar ese proceso de diálogo y de esclarecimiento de lo que hay por lo que entiendo y para terminar Flor estoy revisando esta plataforma web que hay vacanciaya.com donde se está digamos haciendo los números de las posturas de los diferentes congresistas frente a la vacancia tú no apareces acá como votante a favor de la vacancia pero tú sí votarías a favor de la vacancia por lo que te he escuchado Mira yo Nicolás creo que hay que no podemos entregar nuestro país a la incompetencia y sobre todo a la corrupción entonces el mecanismo que hay el más democrático constitucional ahorita es la vacancia pero hay un pero que yo pongo tiene que ser con sucesión democrática aquí no podemos caer en que el ejecutivo el legislativo exitosa el congreso quiera también sacar del juego a la vicepresidenta asumir el gobierno el control del ejecutivo asumir el legislativo asumir todo porque eso tampoco es correcto no es democrático entonces si no queda de otra definitivamente yo voy a votar por la vacancia porque necesitamos recuperar un poquito de gobernabilidad lamentablemente acá no no se salva a Pedro Castillo él solo o sea no toman sale se victimiza da discursos llama pero creo que él tiene que deslindar de la corrupción hace rato y no lo ha hecho y más bien mira dónde están sus círculos cercanos prófugos retiró al procurador ahora el procurador vía judicial vuelve a su cargo y ojalá le dejen hacer su trabajo creo que también sus actitudes de obstrucción a los procesos nos generan muchísimas dudas y en el caso de las investigaciones no están también algunas certezas está clara tu posición Flor te agradezco por habernos atendido esta mañana muy gentil muy buenos días